Gente de Irapuato, Guanajuato, saludos amigo Max Peraza, recuerda el próximo 21 de marzo todo el mundo a la feria de Irapuato con la música de la madrugona de su copa Max Peraza nos esperamos, evento confirmado, vamos a pasar a lo mejor, 21 de marzo Igual no sirve de nada que le ruegue a tu cariño capaz que valga la pena y pueda ser feliz contigo Hoy vamos a llevarle serenata Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver con la nadie, no he hecho vibrar en todos los sentidos Nadie me ha visto llorar en sus brazos, eres tan linda por eso te amo Te deseo una tormenta por la madrugada y siempre el ámpago saber a quien abrazas Te deseo que me extrañes por las noches tanto como lo hago yo Max Peraza y la madrugona en la feria de Irapuato, invita, empresa a los caballos, los esperamos